Bueno, ya estamos en contacto Perú a esta hora de la tarde Y también conectados con radio o de radio Y pues bueno, estamos ahora con esto que nos interesa muchísimo En Colombia, en Chile, han manifestado que ya está el Ministerio de Ciencia y Tecnología ¿Y en Perú? ¿Para cuándo? En Colombia es el Ministerio de Ciencias y el Estado Hizo una convocatoria pública para conformar este ministerio muy importante Que deberíamos tener todos los países Tenemos un Ministerio de Cultura casi acéfalo en estos años de incipiente vida democrática No, no, entonces pasan ministros y ministros y los monumentos históricos se nos siguen cayendo Se nos siguen maltratando Y no estamos preocupados en el tema de la ciencia y tecnología Tenemos una estación como la de Charcán Y tenemos sistemas físicos nucleares Y no tenemos físicos importantes en nuestro país Como el único es el doctor Moesto Montoya Quien está con nosotros ¿Cómo está usted? Muy bienvenido Gracias por la invitación A su casa Bienvenido Como siempre Es paradójico que tengamos Charcán Y no tengamos físicos nucleares como carrera Bueno, efectivamente Perú es prácticamente el único país Que no tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología Y por lo tanto no hay carrera de investigador Entonces hay Ministerio de Defensa y carrera militar Hay Ministerio de Justicia Y hay pues carrera de fiscales, etc Y justo como una comparación Para ser concreto, digamos No estar hablando cosas así en el aire Cuando el gran científico Julio Kuroiwa Murió hace poco Entrevisté, aproveché para entrevistar a Presidente Vizcarra Que estaba allí en ese momento Y él pues dijo que Julio Kuroiwa Había sido pues su director de tesis, etc Pero se sorprendió cuando le dije que yo era amigo de él Y cuando íbamos a cobrar nuestros cheques Él, como jubilado, gran científico mundial Menos de 2.000 soles al mes Y los fiscales, los jueces, los militares Los congresistas están pues por 10 veces esa cantidad o más ¿No? Esto muestra claramente la prioridad que tiene el Estado en las cosas O sea, la ciencia está sin prioridad Y contrasta con lo que ocurre pues por ejemplo en Suecia Que un congresista gana la tercera parte de lo que gana un profesor de primaria O sea que ahí primero es la educación, la ciencia y la tecnología Igual en Corea, en Japón Los científicos son muy bien considerados Aquí prácticamente no Ayer justamente participé en la Academia Nacional de Ciencias Donde están los más brillantes científicos Y el presidente de la Academia Puse sus datos que son de conocimiento público Él decía que La corrupción ha hecho perder al Perú Miles de millones de soles 12 mil millones de soles Y la ciencia apenas tiene 400 millones O sea que Digamos Nuestro país está pues sin prioridad de ciencia y tecnología Además se dice que Nosotros tenemos un número de científicos Que es la décima parte de lo que hay en Chile O sea que es como si estuviésemos haciendo una Copa Mundo No de fútbol sino de ciencia Y los chilenos están jugando con 11 jugadores Y nosotros con uno Exacto Esa es la proporción Exacto Y es lamentable porque Usted mencionaba a Julio Curohigo A todos los oportunidades de conocerlo Y uno Claro Y uno de los científicos peruanos Muy reconocidos En el mundo Entonces Con grandes investigaciones Libros Y que esté ganando pues una miseria Cuando ha aportado No solamente al Perú sino al mundo Y estos congresistas que no han aportado Ni siquiera para su casa Entonces Ganen un sueldo mucho más insultante Que el propio Purohigo Y algunas personas allí dicen que ganan poco además Exacto Que no les alcanza Que están chihuando Pero bueno Esto tiene que cambiar Pero cuando hablamos de tecnología Y no tenemos tecnología en nuestro país Yo leía hace unos años Que en China Los niños O los adolescentes Antes de irse al colegio Armaban un reloj De estos tipos digitales ¿No? Terminaban de armarlo Y acá en Perú todavía estamos con la tiza Y con la pizarra pintada en la pared Y qué tecnología podemos hablar Si los maestros no están preparados Acaba de decir una palabra importantísima Los maestros no están preparados Y por qué no lo están Porque hace ya buenas décadas Que los profesores ganaban algo así como 500 soles Entonces obviamente los jóvenes más brillantes Más inteligentes No buscaban esa carrera Entonces los que se dedicaban a la docencia No eran pues los más aplicados Si no eran los más aplicados ¿Cómo van a enseñar bien? Ese es un grave problema Para cambiar la situación de nuestro país Y hacer que nos convirtamos en seguidores de China De Japón Pues los maestros tienen que ganar bien No necesariamente los que están ahora Sino convocar a concursos Para nuevos colegios Y nuevas universidades también En la que los nuevos profesores Ganen normalmente bien Eso con ello pondrían los muchachos del exterior Nosotros tenemos brillantes científicos Peruanos Pero que están en las universidades de los países Nosotros tenemos un encuentro científico internacional Todos los años dos veces en París Y vemos ahí la calidad de científicos Pero no quieren venir Porque acá el Estado Ha congelado Así La palabra es Congelado todo lo que es ciencia y tecnología ¿No le interesan? Aparentemente nada Mira Tú sabes Ya me ves con un montón de escadas Cuando ingresé a la UNI En el año 67 Los profesores ganaban más o menos bien La gente ganaba Digamos Pongamos un número Tres mil dólares Una cosa así Pasaron a cien dólares Y luego además Congelaron El número de profesores y alumnos Desde que yo ingresé a la UNI Desde que yo ingresé a la UNI Arreglar la educación en el Perú El Estado tendría que invertir Más en educación estatal Tanto primaria, secundaria Como superior Y entonces la privada Allá no tendría lugar Entre comillas Todos irían Como ocurre en Francia Ahí no hay educación privada Ni en Alemania El Estado pone Y buena educación Hasta los norteamericanos jóvenes Se van a estudiar allá En Alemania Gratis ¿Usted ha perdido la esperanza De que tengamos En un ministerio De ciencia y tecnología? Bueno Como todos los peruanos Hemos perdido esperanza A los políticos Ya no le creemos Porque incluso Tenemos un encuentro Científico internacional A propósito Hago la publicidad Del 2 al 4 de enero En el Teatro de la UNI Entremos al Encuentro Científico Internacional Vienen los científicos Del mundo entero Peruanos Y amigos del Perú A exponer Y a ofrecer becas Cooperación 2 de enero Pueden entrar a la página web Encuentrocientífico Internacional.org Y en ese encuentro Un tal Loyanta Humala Prometió Un ministerio De ciencia y tecnología Y además Una carrera Del investigador Prometió Ante miles De personas Y sus asesores Uno de los cuales Ahora está Candidateando Como un número Uno en una lista Que no quiero mencionar Se opusieron A la creación Del ministerio Entonces imagínate Si esa gente Comienza a postular Con esas ideas Ya pues Tendríamos pronto Otros ministerios vecinos En países vecinos Y en nuestro Pues estará Pero a razón de qué A razón de qué La oposición Para crear el ministerio De ciencia Bueno generalmente La Esto es muy sencillo Yo quiero pensar Como dicen Piensa mal Y acertarás Ustedes han visto Francia Como la gente Está reclamando ¿Por qué creen Que reclaman? Porque esa gente Tenía Como Estados Unidos También están Con problemas económicos Y esa gente Tenía grandes beneficios Porque tenían El monopolio De la tecnología Nos vendían El televisor A diez veces Lo que vale Pero como la tecnología Ha sido difundida Con países Que como ustedes Han mencionado Corea Japón Comenzaron a construir Los chinos Comenzaron a hacer cosas Ahora las cosas Son más baratas Y ellos No se pueden dar Ese privilegio De estar exigiendo Precios Para vivir bien Y obviamente Si todos los países Como el nuestro Comenzaran a construir Cosas A inventar Sus problemas Serían todavía Más graves O sea que de alguna manera Hay una forma De estos países De tratar de impedir Que la ciencia Y tecnología Se disperse En el mundo Porque los precios De los productos Tecnológicos Bajarían Y tendrían Que disminuir Los privilegios Que tienen Como los franceses Por ejemplo Que ya les quieren Disminir la pensión Porque no les alcanza Porque ya no pueden Vender combate Ya los chinos Se han invadido Su territorio Además Mira Todo lo que pagamos Nosotros Con las medicinas Y no inventamos Nada Porque no hay científicos Si nosotros Inventaríamos Algún tipo de medicina También estaríamos vendiendo Estaríamos compitiendo Ahí está la persona Esta que ganó En un canal internacional La galleta Para Para los niños Para la anemia Justamente Ahí está Y lo hizo Ganó Científico ¿Por qué no hacer más de eso? Porque Temor a que ya no vendan Las pastillas Para de hierro Para el laboratorio Ya Quiero que tengamos Un ministerio Ya no vamos a tener Materia prima Porque toda Se la está llevando No La materia prima Mira La materia prima No me preocupa mucho Porque La riqueza No es la materia prima La riqueza Es lo que está acá Por ejemplo Las computadoras Que nosotros tenemos Por todos lados ¿Cuál es la materia prima De una computadora? La arena El silicio Todo esto Es puro conocimiento De modo que Lo importante Es que Ya Nos olvidamos De los políticos Los gobiernos Los padres de familia Tienen que darse cuenta De ello Yo me dirijo En este momento A los papás A ustedes Y a los abuelos Ustedes Lo que tienen que hacer Es Formar a sus niños En sus casas Desde chiquitos En ciencia y tecnología Los países Las potencias Los están buscando Como agujas A un pajar Y los llevan Y les dan Unas condiciones increíbles O sea que La mejor carrera Para los niños Es la ciencia Y la tecnología Mis hijos Desafortunadamente Debo decir Con mucha pena Mis hijos Los tres Están fuera Pero están muy bien No puedo decir Las condiciones En que están viviendo Pero muy buenas ¿Por qué? Porque allá En esos países La ciencia y tecnología Es considerada Estratégica Y su gente La trata bien No pueden venir Porque ya les conté Pues aquí no hay trabajo Para científicos Le están cerrados todos Y hay una política Ayer Escuché a un gran científico Peruano Abraham Weisberg Que dijo Que cuando regresó Había sentido Un ambiente hostil A la ciencia Imagínense eso De modo que Los padres de familia Tienen esta oportunidad Nosotros hacemos eso Un poquito Tenemos un seminero científico Pueden entrar A mi sitio O en modestomontoyo.com Y la misma educación Que le dían Mis niños Chiquititos Además de colegio Iban a hacer Experimento Con nosotros Y eso Les permitió Ganar concursos Internacionales En otras palabras Quiero decir Que los padres de familia Ya tienen Que tomar Sus decisiones Casi personales Con los niños Porque los gobiernos Ya no hay esperanza Y es triste doctor Porque ahorita Que está comentando Esto de padre de familia Yo tengo dos niños Uno de ellos Tiene 11 años Ya para cumplir 12 Y él desde muy chiquito Siempre me ha dicho Que él quería inventar El carro volador Digo Hijo Ya están por terminar Ya lo están inventando Ya están Bueno mamá Entonces El combustible Que no contamine Hijo También ya están inventando Ya están por terminar Quizá Y me dijo Entonces Voy a inventar La Este La máquina Del tiempo Para viajar Y también Para teletransportarte Cuando yo esté En otro lado Porque Y además Acá no hay Pero donde estudiar Entonces Yo te voy a teletransportar A donde esté Ella dijo Que acá no va a estudiar Porque tiene que ir Entonces Siempre ha estado buscando En su mente Él está creando Y está creando Y está creando Cuando le toque estudiar Pero acá no Eso es lo que dicen Los expertos De los niños Que usted está mencionando De esa edad Son científicos En potencia Pero que la escuela A los 15 años Los mata O sea Porque les ponen Memoria Datos Cuando fue la La independencia La batalla Y el cerebro Da la impresión Que lo hicieran A Drede Para que dejemos Que tengamos Una juventud No inventora Y nos sigan vendiendo Todo lo que tenemos acá Dicho No hay paso celular Mi grabador Todo viene de afuera Porque nos han Bloqueado Erosionado El cerebro Exacto Del 2 a 4 De enero Está el congreso Este encuentro En el Teatro de la UNI En el Teatro de la UNI Este encuentro Que va a haber De físicos Encuentros científicos Si hay algún Candidato Que ha mostrado Interés No Nosotros Miren Esta página Ustedes Cualquier El que está Viendo esto Encuentro científico Internacional Todos aquellos Que quieren decir Algo En ciencia y tecnología Ponen su resumen Allí Y exponen No hay ningún Candidato Que ha puesto Ahí su propuesta Su propuesta Su investigación Al respecto Y nosotros No vamos a invitar A nadie Porque no es Nuestra costumbre Y ya invitamos Como dije A algunos mentirosos Que nos han engañado Nos han estafado Pero tampoco A Boyantumala Y su gente Y uno que está Candidateando Que fue presidente De la comisión Que se opuso Al ministerio Pero sigue Decirnos quién es Para no votar por él No averigua Pues quién fue El presidente De la comisión ¿Qué pasaría Si eran el ministerio De ciencias y tecnología? ¿Cómo dicen? ¿Qué pasaría? Que hacen el ministerio De ciencias y tecnología Y ofrecen a usted Servir Olvíese Olvíese de Modesto Montoya ¿Pero aceptaría? No, no, no Yo no aceptaría Porque me da vergüenza Estar proponiendo cosas Para luego decir Yo no Hay jóvenes Pero ese joven Va a tener La posibilidad De sentarse En el consejo De ministros Y resolver Los problemas Del Perú Con ciencia y tecnología Porque ustedes Saben muy bien Como periodistas Que a los ministros Se les convoca Al congreso Y se les dice ¿Qué cosas he hecho En el campo De la agricultura? ¿Qué cosas he hecho En salud? Pero como no hay Ministro de ciencia y tecnología A nadie le preguntan Sobre qué han hecho Qué ha hecho el Estado En ciencia y tecnología Por eso es que no quieren ellos Hacer un ministerio Porque no quiere Que se les pida cuentas En ese campo tan estratégico Para un país Pero haciendo honor A su nombre Y dejando de ser Un poco modesto ¿Aceptaría? No, no, no Ya le dije que no Pues usted Por eso es Por eso es Quiero que se haga Ciencia y tecnología Para mi país Para que mis nietos De repente regresen A mi país Y yo voy a feliz Los cargos Los cargos administrativos Hasta en cierta manera Son un poco difíciles ¿No? Exacto Los ministerios Los ministros Y los congresistas Son nuestros servidores públicos Hay que hacerlas Hay que exigirlas ¿De qué forma? Y nosotros Mire, lo que estamos haciendo Eso sí, le cuento Por si acaso Hemos puesto Lo que se llama Un partido de la ciencia Digital Usted se está convencido De partidodelaciencia.com Ahí se inscribe Como militante Partidodelaciencia.com ¿Pero para qué? Para exigir A quien quiera Que está como servidor público En el ministerio En el congreso Haga las cosas Que debe hacer En ciencia y tecnología Y también deberíamos Hacerlo por educación Hay que exigir Hay que manifestar Así como están En Chile En Colombia Para manifestar La necesidad De una educación Que saque al país De la pobreza Si no lo hacemos Vamos a estar lamentando Nosotros Nuestros nietos Y los que El Estado Debe hacerle Un merecido homenaje A Julio Culoigua Y reconocerle El esfuerzo Que hizo no solamente En el Perú Sino de poner en alto El nombre En todos los países Claro Incluso Tendríamos que tener Varios monumentos Y ciudades Con ese nombre ¿No? Porque justamente Entrevisté Al rector De la UNI Que fue su alumno Y me dijo Que hay una red sísmica Para problemas De los temblores Y le dije A esa red Deben llamarlo Por lo menos Julio Culoigua Ah buena idea Pues ahora Estoy esperando Que sea Ojalá Ojalá Modesto Notoria Científico Y físico Nuclear Estuvo con nosotros Muchísimas gracias Y debería A propósito Esta universidad Que estoy proponiendo Una universidad De élite Donde ingresan Los mejores alumnos Los mejores profesores Podría poner El nombre De Julio Culoigua Ojalá Y que esto Se pueda Conquitar Del 2 al 4 de enero Ya saben En el teatro De la UNI Así es Va a ser El encuentro Científico Internacional No se lo pierdan Y también pueden Entrar a la página Web De Modesto Montoya O al Partido De las ciencias Punto Con Muchísimas gracias A vosotros Por haber estado Con nosotros El físico Nuclear No hay tiempo Para más Marcelo Y nosotros Por favor Que ojalá El presidente Vizcarra Haya visto O alguien Le diga por ahí El misterio De ciencias Ya Nos urge Si queremos Realmente La corrupción Si está bien La lucha Contra la corrupción Pero por favor El ministerio También es muy Importante Justamente Para eso Para dar Nuevas Estrategias Para crear Para hacer Un Perú Mejor Todas Estas Y otras Noticias Información La pueden ver Ustedes En La página web www.ondadigital.tv.com O también En Youtube En Youtube En Youtube Onda Digital Noticias Ya saben ustedes Marcó Antonio Reyes Marcela